Música Su nombre, Dios te bendiga, Dios te bendiga más, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Aleluya Levanten la mano a los que son cristianos, o a los que son cristianos, levanten su mano Santo es Jesús, todo el que son cristianos, Aleluya Hay dos o tres amigos aquí, Dios te bendiga a ellos, Dios te bendiga a ellos Quiero que mi hermano venda y pase por aquí, quiero hacer una oración Por el Santo es el Señor, Aleluya, vive el eterno Santo es Jesús, a su nombre, Aleluya Santo es el Señor, Amén Hay cuantos que están aquí, en la aldea que tú tengas que devolverte, te devuelves Yo he escuchado muchos locos por ahí, que dicen, no, como tienen la falta, tienen la lengua Si yo estudio demoniología, yo encuentro un mensaje subliminal O sea, tú le estabas diciendo a la hermana, que si ella se corta la falta, se le va a cortar la lengua O sea, no va a tener la lengua de la lengua, o sea, pero si yo entiendo el mensaje Yo lo que te voy a decir, a ti lo que te gusta es ver piernas Porque es que él tiene que ver la falta con la ley, ¿no? No tiene que ver nada Entonces, ¿qué yo te digo? Si tú tienes que arreglar tu lengua, arregle su lengua Y el que tenga que arreglar su falta, arregle su falta Cada quien arregle la niña que tiene mal Ah, ella cree la falta bien, dale Me gusta tu falta, por arreglar la lengua Eh, me gusta tu lengua, por arreglar tu falta O sea, cada quien arregle su área Y vamos a un diarquino, ¿qué le gusta a la gente que la policía? ¿Vale? Eso es sencillo Nadie ataque al otro Cada quien arregle su área Y se acabó eso Arregle su área Usted habla mucho, no hable Usted camina mucho, no caminen Usted critica mucho, no critique Usted anda en cuero, no anda en cuero Eso es sencillo Tú nada más te prendes los cantales Prendete el cantal y prédete en tu silla Tú nada más te la que Dios se mueva Cuando tú diriges Pues muévete con otro Cantil, salúyete con otro Pántate dentro, también La escena antigua En este ritmo Era lo que más se movían los equipos Era la voz de los hermanos Todo a una voz, así es Y el color que más se cantaba era Aquí nadie tiene nada Aquí nadie tiene nada Aquí nadie tiene nada Porque todo el de Dios va Tú quieres que te demuestre Que aquí nadie tiene nada ¿Cuándo dijo? ¿Cuándo dijo? Y eso la tía de la voz Que estaba a tu papá ¿Eh? Ese era el coro que se pinturaba Una hora ¿Ves bien? Y eso puso Y tocandela y chipa Y la cuida 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 Los cultos comenzaban a las cinco De la espada Amén Eso no es la escena antigua No Eso es un par De camino allá Amén Entonces son cositas Que si hay que volver Volvemos Volvemos Amén Si hay que volver a cantar Eso coro No No el tocó Dice que ¿Cómo estás bien el chico? No, no, no Vamos a respetar Vamos a cantar Hismos espirituales El coro Que no haya Que no haya sentido A Dios Que podamos durar una hora Y tú sabes Que pasa el nombre de Jesús Que con qué coro Mereza durar una hora Cantándolo ahí Lo que el espíritu diga Eso se hará Porque aquí, aquí, aquí Aquí manda Aquí o más Se puede hacer el desperdicio Para ningún lado Tú puedes escucharlo Mil horas Y hasta Dios Va a comenzar a cantar A ver Vamos a buscar Y vamos Me va a buscar Y me dice Sigue arriba Y vive mi espíritu ¿Eh? ¿Eh? ¡Aluya! Gloria a Dios Entonces Dios no usa eso Yo lo dejo Amén De alguna u otra forma Algo para Dios Hacer por el que no Ten contra Con nosotros Amén Pero Esta cosita Hay que arreglarme A su nombre Gloria No me diga Que se posee el pago Por eso Gloria a Dios Pues en la buena En el guapo Le digo Siéntense Gloria a Dios Santo es el Señor Dios Todopoderoso Gracias Le digo tu nombre Porque tu nombre Es santo Y aquí presento Tu cielo Dios Esta noche Me han invitado A este lugar No vete con poder Con gloria Como solamente De tus besas Porque el Espíritu Santo Está dispuesto Él dice Si tienes necesidad Porque clamas a otros El Espíritu de Dios Está dispuesto Para ti Todo lo que necesita Él está ahí Dispuesto Está dispuesto A responder Todas las peticiones De tu corazón A veces dice Dios Dios Ten misericordia Que cada día salgo Que cada día Estoy dispuesto Ten misericordia Señor De mi vida Por favor Ten misericordia De mi Y de los míos Y el Espíritu Santo Él está dispuesto A hacerlo Por la iglesia Él está dispuesto A hacerlo Por la iglesia Él está dispuesto A hacerlo Para la iglesia El Espíritu Santo De mi vida Está dispuesto A hacerlo Para la iglesia Él está ahí Dispuesto Él dice Él tiene necesidad Ellos tienen necesidad De mi Y yo estoy dispuesto Para ellos Ellos tienen necesidad Por mí Y yo quiero Para ellos El Espíritu Santo De mi vida Está disponible Está disponible Para ustedes Ellos tienen necesidad Y yo estoy dispuesto Y yo estoy dispuesto A cubrírsela Cada uno de ellas Solamente clama Y Jehová Responderá A su tiempo Siempre y cuando No Al tiempo de nosotros Sino a su tiempo Porque Él Él es dueño De todo Gracias 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 Que es un espacio Por tu Gracias Padre Aleluya Pero son ellos Que tienen que estar Dispuesto A que Dios Trabaje ¡Más allá! De aquí ¡Más allá! Más allá Que aquí Que Dios Está dispuesto A moverse En ellos Pero son ellos Que tienen que abrir ¡Más allá! Son ellos Que tienen que dejar La balsa Son ellos Que tienen que decir Que Dios Entra en mi vida Y trabajo A tomo Tierra Muévete Con poder Muévete Con gloria ¡Voloria! Levanta tu mano Hay evangélico Gloria Más allá Son Lama Vá Hielo Levanta la mano Hay creyendo Vá Samba Hay tribunas Ahora Como ves Dios Se te pido Que tú Completa Lo que estás Ambre Lo que proviene De ti Lo que viene Hielo Ahora Completa Rulia Dios Ahora Que el nombre De jesu A que Dios Va a reforzar A que Dios te van a poner a alguien de al lado para que no te doble, alguien que te va a ayudar, alguien que te va a ayudar, alguien que ahora vio de la fuerza, y le dicen a la pericia y ahora vamos a recibirla, hay gente que cree que ya no va a avanzar, hay gente que cree que ya no puede, me lo va a decir hoy, un lejos en la barulada, ahora estamos comenzando, que la tarea comience, se comience, apenas el principio, abrí, abro la boca que le estoy hablando a ti, vení, shut up, porque como se la cree, el muro de papá, mi alma aquí a ver a mi, ahora, entrega sobre estos hermanos por él, entrega sobre estos hermanos vinculados, ahora se consola lo que no escucho, ahora se golpea lo que no viene a venir, a ver la boca a ver la boca, abre la boca, hay gente que se queda sin nada hoy, hay gente que se queda sin nada hoy, padre Romandoli, ahora con gloria, se pega como una flauta, hay sonidos de alivio, hay sonidos de alivio, hay gente que recibe alivio, hay gente que recibe alivio, que no está a mí, ahora con el camino, ahora con el poder de Dios, ahora, hay gente que está siendo cobrada, hay gente que está siendo removida, con el poder de Dios, ahí, por allá, el papá, me saca el fuego, vení, shhh, amigo, papá, para más, oh, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mamá, ahora, ahora, muévete sobre ellos, yo digo, ahora toca los tuyos, papá, ahora toca los tuyos, papá, ahora toca los tuyos, pa' enchar, da fuerza ahora, Dios, pa' enlí, da fuerza ahora, para estar, mi alma, en lo que digo, tenemos cuidado, porque ¿sabe cuánto? he notando cualquier uh, babá, no, sí, yo, ese ambiente lo tanto, no, tenemos el guión, ahora, comente, tíodos, mal parte de la comecita, dale fuentes a ya right DÍOOM, dale fuentes a lasuscitas ahora, ahora va el pulso, dale fuentes a las vasmas ahora, tíodas, dale fuentes a las vasmas ahora, dale fuentes a la vana agora, hizo camgaleros ahora, arrive, 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 abre, sigue, es que viene de nuevo, tiene un plan más agregado, ¡Ale! ¡Chicas que volvemos a morir! ¡Chicas que volvemos a morir! ¡Aquí acá no venimos igual! ¡Y acá venimos al mar! ¡Y acá venimos a peligro! ¡Y acá volvemos a santificar! ¡Y acá volvemos a morir! ¡Por caminaros todavía! ¡Adorará! ¡Hombre de Jesús! ¡Hombre que sobretoma el nombre de Dios! ¡Ahora ven tocando, buche! ¡Hombre de Jesús! 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 ¡Ahora! ¡Abre la boca y adora papá! ¡Se rompe la vela, se pone el grupo! ¡Ahora! ¡Se rompe la vela, ahora! ¡Se pone el grupo a causa de la unción! ¡Se pone el grupo a causa de la unción! ¡Se pone el grupo a causa de la unción! ¡Se pone el grupo a causa de la unción! ¡De enfermedades fuera! ¡De novio escuela! ¡De miedo que invito a fuera! ¡Puedo vender un palabra! ¡Aguas encantadas! ¡Los que me di sufracado! ¡En el nombre de Jesús! ¡Abre refuerzo a tu hermano! ¡Refuerza a esta jovencita! ¡Refuerza a estos jóvenes! ¡Esta alama a Dios! ¡A estos caballeros! ¡Oye el nombre poderoso de Jesús! ¡A la sangre! ¡Quiero hacer el llamado al galón que está allá detrás, en el poloche rato! ¡Me gustaría que esta noche, aleluya, la camisa blanca, esta noche, recibí a Cristo como tu Señor y tu Salvador! ¡Después, crees que hay tiempo! ¡Si hay tiempo, queda de afuera! ¡Amén! ¡Hasta que te dejan el tiempo! ¡Gloria a Dios! ¡No! 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 ¡No sí 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 es aquel no ella es cristiana a su nombre si ella es cristiana ella es impida y no quiere saber el evangelio no quiere estar aquí a su nombre hay otro amigo aquí creo que eran tres, ¿cuántos están aquí? hay otro amigo aquí no, solamente yo dos entonces quedate afuera, pensé que vendrá o te quedaste si tú no vuelves a ver, hay oportunidad si no nos ve y escucha que el momento que va dice millones de personas desaparecieron llora se acabó el tiempo se acaba el tiempo las señales están cumplidas nunca, nunca en 13 años que tengo sirviendo a Dios he sentido la bendición de Cristo tan cerca como ahora todo lo demuestra todo nunca la había sentido como ahora nunca nunca y siempre desde siempre he dicho Cristo viene el reino de los cielos se ha acercado pero como ahora esto no es decir que mueca ni imagínico esto no es decir que mueca ni que el Cristo viene ya porque a él le dice no, es que estamos viendo que viene cuando yo no sé llegar a una provincia o a una ubicación ¿saben qué me dicen? cuando tú ves una barca de planta lo que está llegando y al lado hay una barca estrella y allá al final hay un camino espérame ahí ¿qué es eso? yo no sé llegar pero son señales ya yo sé que cuando yo esté cerca de eso es porque estoy cerca del lugar Cristo dijo no puedo decir el día ni la hora porque ni lo saben ni lo saben pero cuando ustedes vean que se levante y haya rumores y haya mente y haya esto y sepan que mi venida está cerca no sabemos cuándo falta pero falta poco la iglesia se va con Cristo no me manques ahora mantente firme Cristo viene pronto Dios te bendiga espero que sigas avanzando cada año cada día que pasen nos seguimos viendo en este aniversario aplausos frente al Señor la persona que continúa mira ahí ¿qué pasa? cuando yo comienzo a orar por el pueblo yo oro por el pueblo los evangélicos tienen que unirse a esa oración que se hace por el pueblo porque yo oro por una y me agarra a otro y me agarra a otro y tú sabes que yo ando predicando todos los días ya cuando yo entrego los pulmones no me ayudan para nada entonces ¿qué pasa? yo voy a hacer una oración aquí por todos ustedes usted me va a presentar porque yo no tengo poder yo no tengo autoridad es su creencia aquí la que hace todo yo te voy a presentar en oración no es mi mano no es mi boca no es mi tono de boca que tiene poder es tu creencia tú tienes la facultad de orar entonces yo te voy a presentar en oración pero eres tú que tienes que presentarle a Dios lo que tú quieras porque yo no sé de ti yo no te conozco dile a Dios que te dé fuerza que te sane que te extrañe que te rena eres tú que sabe eso amén santo es el Señor levanta tu mano ahí entonces creelo ahora hay gente que ya recibió pero si tiene lo que emulsionan ayuda dándolo ahora Dios que es en el nuevo esta iglesia presento a mis hermanos que están aquí ahora a Dios Padre yo clamo por una guerrera que esté aquí que ha arrebatado esta bendición Dios Padre y al punto de ello esto es que hermanos que están aquí Mastor y Nanú Padre yo te pido que tú entregues fortaleza que tú entregues fuerza Padre sobre todo su pensamiento y su mente sobre todo a sus bendiciones ellos están en tus manos rompen cadenas apelgüenza al diablo y los demonios como levantamiento en su contra sea cancelado trae fuerza que multiplica al que no quiere ninguna por eso yo te pido Dios que restañes ahora Padre que regueve ahora con gloria para la lanza papá entrega dones espirituales activa dones espirituales calmaduras de guerra por el servicio de ángeles a su favor Padre que puedan pelear a su lado a su derecha y a su izquierda con los problemas en los hogares un salio Padre ordena arregla o lujo cualquier hermano que esté peleando por su maldito en agua o su maldito en el espíritu Dios ahora completa las peticiones con gloria completa las peticiones ahora se ven a ellas tú dices que el que toca se le abre el que llama se le responde Dios entonces hoy clamamos antes de ti como un solo hombre Dios contenta nuestras peticiones no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal tú crees el poder el reino y la gloria por los siglos de los siglos a ver daros aplausos al Señor gracias 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 por ver el video.